Hamilton, Alonso ha sido el mejor piloto al que me he enfrentado, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, en rueda de prensa. Tracy N.A.R.M.Y.F. 4 comentarios Ver comentarios el adiós de Fernando Alonso a la Fórmula 1 está generando reacciones de todos los pilotos de la parrilla. El último ha sido Lewis Hamilton, cuatro veces campeón del mundo, que ha asegurado que el asturiano es el mejor piloto al que se ha enfrentado nunca. Para mí creo que es el mejor piloto con el que he competido y le deseo lo mejor, aseguró Hamilton en declaraciones a la cadena de televisión británica Sky Sports. El piloto británico, actual líder del Mundial y que coincidió con Alonso en el equipo MC Laren Mercedes en 2007, donde tuvieron una gran rivalidad interna, reconoció que en la Fórmula 1, se va a echar de menos, al doble campeón mundial asturiano. Han sido 17 años y ha sido uno de los mejores pilotos que ha estado aquí, añadió Hamilton, que reconoció que es, o una pena, que el asturiano no tenga tantos títulos, tiene dos, pero acabó subcampeón en tres ocasiones con Ferrari como los que corresponderían a, su talento. Diría que es una pena que no haya tenido tantos títulos como el talento que tiene, pero este deporte es interesante, no se trata solo de ser el mejor piloto, sino de cómo maniobras, cómo te posicionas, cómo en el ajedrez, esas cosas que son distintas también forman parte del paquete, señaló Hamilton. El piloto británico manifestó su, respeto, por el hecho de que Alonso haya competido durante 17 temporadas al más alto nivel, en 2001, cedido a Minardi por Renault y con esta escudería desde 2003 hasta hoy. Con cinco años en Ferrari y otros cinco en EMC Laren, y le comparó con otros pilotos longevos, como el británico Jenson Button, o deportistas de larga trayectoria, como el jugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant. Te puede interesar relacionados.